Hola amigos, venció Atlético Mineiro por 3-2 a Peñarol en un partido donde creo que más allá del marcador o de los resultados que podamos ver, honestamente pienso que Peñarol mereció más, que demostró sobre todo en la media hora final que está para competir, no digo para ganar, no digo para golear, pero que en un determinado contexto contra uno de los rivales más complicados que hay en esta Copa Libertadores, que es Atlético Mineiro, Peñarol estuvo ahí, igualó el esfuerzo y estuvo muy cerca de por lo menos llevarse un punto del Mineirao. Pongo la intro y arrancamos. Bien, este es el primer vídeo que grabo después de la operación, va todo bien, pero la recuperación va a ser un poco más lenta de lo que yo pensaba, por eso hoy no podemos poner la pizarra ni podemos poner nada porque no me puedo manejar de momento en el estudio, así que vamos a hacer una reacción, yo he visto el partido en la televisión como he podido y la verdad que he visto un buen partido. Es cierto que me gustó Peñarol al inicio, la alineación yo creo que fue un poco más conservadora de lo que pensaba, la verdad, y creo que tiene que ver con que si hay un partido dentro de esta fase de grupos que en una planificación que tienda a ser objetiva se supone que no vas a conseguir nada, es precisamente ese, entonces yo creo que cuando sabes que no vas a conseguir nada o lo sospechas no te cuesta nada ir un poquito más hacia adelante, salir aunque sea 10-15 minutos arriba, presionar, en fin, meter en aprietos al rival. Alguien me podrá decir, ya, pero es que si hacemos eso nos comemos 5, o no, nunca lo sabes. Yo creo que durante este partido se han dado varios escenarios, el primero, durante los primeros 10 minutos, 15 más o menos, vimos a Peñarol en un bloque medio, en un 4-4-2 cuando no tenía la posesión del balón. Me parece que era una buena idea, sobre todo mientras Peñarol supo igualar el esfuerzo, supo mantenerse juntito, supo que no hubiera demasiado espacio en esas líneas, le negaba muy bien las bandas. En ese tramo del partido me gustó mucho Leo Fernández, que era evidentemente lo más creativo que tenía Peñarol, contra un equipo como es el Minero, que tiene calidad a raudales, que además es capaz de juntar muy pocos efectivos en una zona del campo para luego trasladar rápidamente a la otra y crearte un problema. Así vino el primer gol de Scarpa y así vino el tercer gol de Scarpa. Son combinaciones a uno o dos toques entre jugadores de un grandísimo nivel técnico, ¿verdad? Además son jugadores que tienen nivel casi de estar en Europa, estamos hablando de ese nivel. A mí, por ejemplo, Zarracho me gusta mucho, Sarabia me parece que hizo un buen partido, Otavio es un buen medio centro, Scarpa ya lo conocemos del Palmeiras, que os voy a contar, esa zurda que tiene. Y bueno, es difícil enfrentarse al Mineiro, ¿no? Pero yo creo que Peñarol encajó dos goles muy rápido y ahí me parece que el tono anímico bajó. Ahí yo creo que hubo un momento, un tramo del partido donde las ideas se agotaron. ¿Qué ocurrió? Que Peñarol no podía jugar en largo porque Silvera no es ese jugador que se vaya a imponer siempre por arriba. Además Bataglia, uno de los centrales junto con Emerson del Atlético Mineiro ganaba normalmente por alto. Entonces esa vía estaba completamente cerrada para Peñarol. Solo le quedaba salir jugando. Y en la jugada del segundo gol, si la volvéis a ver, os vais a dar cuenta de que Peñarol lo hace bien. Peñarol sale con los dos centrales, incrusta al medio centro y cuando tiene al medio centro metido, básicamente quiere salir por el centro, pero Mineiro está muy listo, le cierra las dos líneas de pase, nunca presiona al jugador, sino no vas a salir de aquí, te vamos a cerrar las dos líneas, no vas a poder soltar la pelota. Y cuando Damián García quiere soltarla, bueno, Paulinho roba y ahí surge el gol. Entonces las dos vías para generar un poco de fútbol estaban negadas en largo y en corto. Y eso, sumado a los goles, evidentemente a un fallo en salida de balón que siempre te pasa factura, creo que a Peñarol le puso las cosas más complicadas si cabe. Yo esperaba un volantazo al descanso. Ya vas perdiendo 2-0, ya te da igual. Pero bueno, eso no se produjo. No obstante, Peñarol al inicio de la segunda mitad ya iba dando muestras de que iba creciendo un poquito, de que cada vez te iba dando un poquito más. Y yo creo que hubo varios tramos del partido donde Diego Aguirre empezó a acertar y hay que reconocerlo. Me parece que estuvo muy bien en la lectura del partido. Yo creo que el partido pedía la entrada de Bayron Castillo, que supuso una agitación constante porque ya de repente Peñarol tenía muchísima ida y vuelta por esa banda. Luego, evidentemente, Gastón, lo hemos dicho muchas veces, es un jugador de una calidad superior a lo que hay de media en el campeonato uruguayo, pero se tienen que dar unas condiciones para que él pueda dar su mejor rendimiento. No está para un partido largo y a 100 metros, pero si tú consigues meter al rival atrás, dominar el partido, instalarte en tres cuartos de campo y pones a Gastón, van a empezar a pasar cosas. Y eso fue un poco lo que vimos. Justamente después de hacer todos estos cambios, Peñarol encajó el tercer gol, el de Scarpa. Pero a pesar de haber encajado ese tercer gol, yo creo que los cambios estuvieron bien y además ese tercer gol, que es el que finalmente le termina dando la victoria a Atlético Mineiro, lo que hizo fue sacar a Mineiro del partido. Cuando metieron ese tercer gol, yo creo honestamente que pensaron que ya estaba. Y de hecho llevaban razón, porque ganaron el partido. Pero bajaron muchísimo la activación, muchísimo el perseguir y a partir de ahí Peñarol se dio cuenta de que por fin tenía un par de segundos para pensar cuando recibía la pelota, un par de opciones para distribuir y a partir de ahí el partido cambió. Y me gustó muchísimo esa media hora de Peñarol, porque tiene muchísimo mérito hacer eso contra Atlético Mineiro, hacerlo en Brasil con todo en contra, la verdad. Y me parece que ese tramo de juego es lo que tiene que servir para construir, para catapultar. Que nadie diga que ningún club del campeonato uruguayo, evidentemente estamos hablando de los más grandes, no puede salir a uno de los grandes del continente sudamericano, por presupuesto y por actualidad. No hablo de vitrinas y no hablo de dinero, básicamente, de lo que pueden pagar para poner en un terreno de juego. Bueno, no puede salir a un escenario de esos y puede meter en muchos problemas, dominar y ser mejor. Lo puede y de hecho ayer lo hizo en ese tramo. Peñarol le hizo dos goles a Atlético Mineiro. El primero con una asistencia de chilena de Leo Fernández, que me parece que es un poco la del fútbol que todos hemos jugado. La de bueno, yo meto la chilena y a ver a dónde va. Es un buen remate de cabeza que le cambia el palo al portero. En el segundo es verdad que tiene un poquito más de suelte porque viene de un rebote que termina dentro. Pero a partir de ahí, Peñarol se lo creyó. Atlético Mineiro entró en pánico y hubo un tramo donde honestamente Peñarol mereció por lo menos empatar el partido. La falta que sacó Gastón, que pegó en el palo, es una muy buena muestra. Acto seguido, Damián tuvo un buen disparo que sacó Ederson. En fin, me parece que hay argumentos como para pensar que esta es una derrota que en los papeles, digamos, yo creo que venía más o menos reflejada. Pero es una derrota que va a dejar algunas cositas para reflexionar, algunas buenas noticias para el futuro. Yo creo que sumado a los otros resultados que ha habido en el grupo, bueno, hay cierta esperanza de que Peñarol pueda hacer una buena fase de grupo si tiene posibilidades de clasificar. Y creo que esta media hora final en el Mineirao, si eso termina por ocurrir, o incluso en el partido en el que se reciba a Rosario Central, en momentos clave, en momentos donde todo va a cara o cruz, se tiene que sacar ese espíritu. Yo creo que va ahí, porque en fútbol los que amamos este deporte muchas veces encontramos que no hace falta ser el mejor para ganar un partido. No hace falta tener el mejor equipo y la mejor calidad técnica para igualar eso con un poco de físico, de ganas, de amor propio, de mentalidad. Y ojo porque todos estos adjetivos siempre llevan a un equipo que se mete atrás, a un equipo que se mete todo bajo el larguero, bajo el portero. El portero empieza a hacer 33 manos y en un balón largo metes un gol. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la segunda mitad y sobre todo del tramo final, de esa media hora final de Peñarol, donde no vimos eso. Vimos un equipo que desde el tener la pelota de manera ofensiva, desde el buscarle las cosquillas al rival, presionar, meter, ir a buscar, dominó el partido. A mí eso es lo que me gusta ver. Yo lo aplaudo si es Peñarol, si es Nacional, si es el Madrid o si es el China FC. Me es exactamente igual. A mí me gusta ese fútbol, fútbol ofensivo, fútbol que deja algo físico, metedor, con ganas. A mí eso es lo que me gusta ver y me alegro de haberlo visto en la media hora final del partido de Peñarol. Pero bueno, cuéntame tú qué te ha parecido este partido, qué has visto, qué te ha faltado, si piensas que Peñarol tendría que haber empatado el partido o si piensas que es justo que lo haya perdido. Lo que sea, me lo puedes dejar ahí. Y también recordarte, que se me ha olvidado decirlo al principio del episodio, que los amigos de showfootball.com tienen las mejores camisetas calidad réplica tailandesa del mercado, como esta, que es del Inter, que se acaba de proclamar campeón de la Serie A y por eso me la he puesto. Y nada, muchísimas gracias a todos, de verdad, de todo corazón y nos vemos en el siguiente vídeo.